bien estamos en la zona mendiga vamos a repasar los juegos que están gratuitos y que podéis reclamar creo todavía si tenéis amazon prime os tenéis que descargar la aplicación os dais de alta y bueno aparte de estos juegos hay otros que también son interesantes para reclamar no porque a veces amazon games regala a través de twitch juegos por ejemplo los disonores 2 el día vale por ejemplo de evil wincing para reclamarlo a veces directamente y otras veces te dan un código pero tienes que pasar por la aplicación de amazon aunque sea para reclamar el beat cop y edición ahora todo también estaba para reclamar vale lo que pasa que bueno reclama y te dan el código y es interesante amazon game pues quizás que nos regalan juegos guay con el disonore 2 sí está bien y el beat cop es exactamente buena buena pinta y el evil wincing 2 relativamente moderno reciente hace cosas de un par de años así que no no la gente no se puede quejar desde luego desde esta época que es maravillosa maravillosa bueno metal metal slug es el primer que vamos a probar vale lo tenemos aquí ya lo tengo instalado todo también vamos a probar uno de epic no vamos a probar el de adiós porque no quiero que me laven la cabeza lo que comento la herramienta del videojuego o la simulación de un mundo alternativo da igual que sean 2d 3d lo que sea son simulaciones de universo pues por ejemplo adiós es un ejemplo de el uso del videojuego para meterte mensajito vale que como pasa con la literatura se convierte en propaganda una vez que tiene un objetivo político o ideológico cuando te quieren convencer de algo o manipular de alguna forma propaganda o una historia yo creo que eso no es videojuego no es otra cosa es una simulación del mundo aparte tal pero no es videojuego es otra cosa no podemos llamar propaganda virtual o como lo queráis llamar pero bueno eso yo creo que eso no es entretenimiento eso es otra cosa otra cosa por eso digo se llega a mezclar no es como todo el mundo del videojuego por ejemplo el forsaken este que han sacado para playstation 5 y que van todos los juegos tan cargados de ideología pues es la demostración de que en llega un momento que ya no es videojuego o sea porque ya se dicen que te tira las primeras la primera hora y pico moviendo el personaje a través de diálogos de historietas que te van metiendo pues un mensaje mensaje de supremacía en brista una ideología marxista y entonces pues es un problema son problemas porque a mente pues muy jóvenes le están metiendo a través de un espectáculo digital pues unas ideas que se le van a quedar ahí grabar pensando que no le damos importancia no era como el viaje para salvar a la princesa bueno y te dan unos elementos clásicos vale pero no te están manipulando porque te daba igual que ser una princesa un robado al hermano o quien fuera en este caso en metal en luz te da igual la historia lo que importa pues el juego eso sí también tiene su mensaje el mensaje de de la supremacía occidental pero bueno tampoco hay que ponerse así porque si no uno no disfruta de nada pero bueno mentes maduras que son capaces de discernir la paja de leno o la paja de grano la paja de grano que uno habla de paja y se confunde los últimos textores de los últimos textores de la sala recreativa yo recuerdo que a finales de los 90 porque este juego que es del 96 97 aparecía en muchos juegos aparece parece para entrar con que no no lo es no lo es no lo es ventana detrás hay algo que hay puedes poner en español vale aquí en opciones lo puedes poner a 4k pero no han hecho nada con sólo para poner a una resolución muy alta pero se ve borroso como con cómo se ve en pantalla ser un poquito borroso pero bueno yo tengo mil a 1920 que yo creo que la solución más bonita no lo del 4k bueno si me compré un día una nueva tarjeta por aprovechar pero emitir por aquí no hace falta y además yo creo que en 1080 yo prefiero refresco de imagen que que la resolución no pasa que como el ojo se acostumbra a todo bueno pues una de las ventajas de de esta versión que regala en amazon game ahí está vale luego a ver volumen también se oye bien yo creo que si no tienes las tres las cuatro dificultades tienes creo que un método que usted se podía cambiar puedes cambiar los créditos y según juega de una forma de otra pues creo que desbloquea las cositas vale luego también tiene otro modo que supongo yo que este no sé si vendría la versión de neo geo pero bueno lo tiene aquí disponible vale cuando te pasan luego las misiones para para volver a jugar para entrenar para entrenar la primera para que no te meten tanto y llegar a la segunda con más vida y poco a poco te lo puedes pasar y puedes cambiar también el formato de 16 a 4 terciado y aprovecharlo y mola si hay muchas formas de volar lo poco a poner medio vamos a jugar un jugador y bueno todo un clásico de entre comillas mata marciana lateral o de plataformas de acción con temática antifachista vale podemos disparar con nuestra arma principal y con la otra postreamos las bombas yo en su día este si miraba como jugaba la gente pero yo no me dio nunca por jugar y nuestra misión en teoría nuestra misión es la de salvar a nuestras compañeras no temática acorralado bueno rambo que rambo no y a un juego de habilidad pues muy interesante muy chulo y que fue estrella esta saga fue estrella de lo que comento la última extradora de la sala recreativa este grito de los zorraos nachi pues supongo yo que a lo mejor la versión original se oye bien en el juego no que la versión original a lo mejor es nachi de verdad a ver si puedo subirme y mola mucho supongo yo que las santas de aquella época recuerdan este juego como si fuese pues muy antiguo de los noventa no de su infancia pequeña pero yo recuerdo este juego como digo bueno como eso como una un sucedáneo de todo lo de los de todo lo que hubo porque había muchísimo de este estilo pero bueno tuvo bastante éxito y neogeo pues tuvo bastante bastante vidilla con este juego en realidad no se oye pero da igual no se oye no se oye espérate hombre espérate vale también tenía esto el diseño estaba muy chulo muy tipo cómic pero más que cómic bueno si cómic sería pero norteamericano no se como se llama el tv norteamericano porque el cómic normalmente se hace siempre referencia al cómic de estilo heroico norteamericano no se yo si cuando es con sentido del humor se llamó también cómic no se a ver había una vez un patito chiquitito como se salía de aquí toma patito chiquitito, mira una gallina ahora se oye muy bajo bueno este está gratuito y ya está en tu ordenador tiene que ir, no lo pongas a 4k tampoco a lo mejor si no puede comer el command and conquer, mira el command and conquer si lo estás jugando a 4k porque a mí se me pone automáticamente en 4k, no sé por qué ahora que me da este, una bomba, vale bueno quito ahí, ¡hufff! me cago nada más que no me esperaba eso, espectacular bueno pues este juego te puede dar bastantes horas de diversión siempre y cuándo el command and conquer necesita windows 8 como mínimo pues no puedes, pues macho, windows 10 ya no lo van a mandar, creo que ya no lo van a distribuir así que ve cambiando, el 8 no gasta, la última versión, el 8 estaba muy bien el 8 en la última versión es prácticamente el 7 mejorado y además con las bibliotecas optimizadas, gráficas o sea puede ser que tú incluso puedas jugar a cositas interesantes yo te recomiendo, yo te recomiendo que te actualices, no vas a perder nada el 7, es el 7 el que era muy jodido, el 8 pelado el que tengo, pero el 8 acá en mierda que te aparecía la pantallita, pues entonces actualiza, actualiza al 8 y te digo una cosa y te digo una cosa, el 10 tampoco va mal, es verdad que pide más tantas más requisitos pero yo te recomiendo que la que cambia, sin problema, que no te va a pasar nada hombre, hay algún software que sí, es verdad que te puede... bueno pues esto es un ejemplo práctico de jugabilidad arcade si jugáis de forma honesta, o sea intentando, el objetivo de este juego no es pasártelo sino pasártelo del tirón, quiero decir, con las piedras que te dan en una partida primero pues la cosa es ver cuantas pantallas hay, entrenar un poquito, por ejemplo lo que está haciendo Paul, Paul está jugando a maldita castilla y está entrenando para intentar pasárselo del tirón o sea si tú lo intentas, de forma honesta, bueno pues tener horas de diversión aquí eso sí, estos juegos normalmente son de sesiones cortas no son juegos, no son juegos de tiraros muchas horas, ni tampoco son juegos muy muy inmersivos son muy adictivos pero no son inmersivos, quiero decir, la diferencia entre una cosa y otra es que los juegos muy inmersivos, que son normalmente casi todos los que hay hoy en día te intentan meter en un mundo aparte, donde el mayor atractivo es estar ahí, o sea estar en ese mundo es lo que yo decía con el Sea of Thieves, donde es todo tan bonito, está todo bien hecho, hay tantas chorras cazadas que te quedas quedas ahí, no estás haciendo nada, a lo mejor estás recogiendo frutas o estás andando por el mundo tridimensional como si yo aquí en este juego, pues me parece todo tan bonito que me tiro todo el rato dando pasaditas, saltando aquí sin hacer nada pues exactamente eso es lo que pasa en los juegos muy inmersivos, lo que importa está en el mundo ese conectado y ya está, a ver si puedo coger eso, está achicando agua ese y los juegos adictivos lo que hacen es que quedas jugado, o sea que te gusta la mecánica o... que sigue todo esos videojuegos, lo que pasa es que hoy en día lo que he comentado, la mezcla de intereses y al final lo que prime más es a lo mejor la inmersión y luego la inmersión, si tiene un mensaje si tiene una ideología que te quieren meter por vena, pues... Uy, macho que me hizo Yo no sé si te pasaba a ti, Crowell, si por aquella época de vez en cuando te pasabas por las salones recreativas es que había un follón de cosas en pantalla en todos los juegos de finales de los 90, a partir del 98 porque los juegos vectoriales o los juegos poligonales, que lo de los polígonos, lo de los polígonos fue a finales de los 90 eran todos los juegos vectoriales al principio eran un poco más simples, eran más claros en las mecánicas y como no, como eran los principios, el principio del 13 eran un juego muy sencillo, ahora, estos juegos, los sobre todo SNK, que se espalizó en este equipo de juegos recuerdo yo los juegos estos de navecitas, los matamarcianos, a mí me parecían imposibles o sea, hubo unos cuantos, había uno que era hidro, no sé qué era de NeoGeo, era de SNK y era de NeoGeo, por lo menos salía el NeoGeo al principio, no sé yo si sería la misma consola, sería otro hardware pero es que había ese que me gustaba bastante, era con H, empezaba con H el juego, no me acuerdo y estaba muy chulo, pero todos los demás matamarcianos de finales de los 90 me parecían una locura y bueno, esto no duró, si normalmente, ya normales, ya te costaba, los del infierno de bala, los bullet hell ya para mí eso era imposible, era imposible, tenía 17, 18 años super difícil y tampoco, bueno, yo no recuerdo, tenía un amigo que jugaba mucho al zone 0 que estaba muy chulo, pero bueno, esos juegos antiguos, pero era un matamarcianos normal y corriente bueno, ya no recuerdo, no recuerdo, era un modo saludo este es metalexlux, es el primero de la serie, merece mucho la pena, está muy chulo y lo aprieto, no me he quedado sin.... muévete, 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 uuuh, quieto, vengo la mano, no tengo más se acabó, ya no tengo más, bueno pues te regalan el primer título de la saga, que merece la pena, al menos que le ha hecho un bicacillo que juega, pasa que la gente no sabe cómo enfrentarse a estos títulos que son auténticos desafíos, de su negocio y de su prestigio pues venían de estos juegos, de la jugabilidad aquella, a mí ni el art of fighting, no es que no me gusten, que están chulos, yo recuerdo el samurai y shogou pues los estuve jugando en megadrive, porque molaba tener pues una recreativa en la consola pues molaba, que no tenía el zoom ni nada, que a mí es que claro, el espectáculo está muy chulo, fijaos como mola, este sería de entre el 94 y el 96, eran casi todos, eran todos muy parecidos, además el estilo gráfico se nota, cuando creo que a partir del 95 por ahí, está muy chulo, esta versión que nos regala amazon game, porque tiene pues ciertos incentivos, tiene los archivitos, que yo desbloqueo, no desbloqueo ningún archivito de estos, vale, os mostraré, dice termina el juego con Kaede, son incentivos para que lo juegues y bueno, es lo que digo, la versión doméstica gana a la versión de arcade, aquí también te dan cositas, cuando vas aquí, he jugado un ratejo, va a probar que se viese bien y nos da un arte, un poco feo, pero bueno, vale, a ver si pone de caña el juego, yo creo que este juego tiene que ser a partir del 94, 95 y cambia el estilo gráfico, el estilo gráfico está muy chulo, a mí me gusta bastante, porque tiene bastante atractivo, respecto a las sprites de al principio, en vez de las líneas, pues es el color el que manda, vamos a ver si cogemos, yo no conozco de esta saga poquito, creo que este me suena, este que pegaba aquí con el pica piedra este, pero todos los demás no, la única diferencia que hay entre este, los arrow fighting y ese estilo, que estos utilizaban armas largas, esta es con la que he jugado antes, que conozco algún golpecillo, estas versiones que te regalan y tienen incentivos para jugar, y además creo que este tiene un marcador por internet, cual que le guste, pues lo va a disfrutar bastante, se ve muy bien, 1998, vea pues yo sabía, yo sabía que el estilo gráfico se cambió un montón en SNK, sobre todo cuando cambiaron el hardware, porque pone NeoGeo, o sea pone NeoGeo, creo que en las recreativas ponía lo de NeoGeo, pero quiero que cambiaron algo del hardware, no cambian mucho, a ver si con esta antes me ha llegado un poquitín más lajo, con un golpecillo que había prendido, yo creo que en estos juegos al final termino tocando todos los botones, y cuando me sale un poder, repito el poder y a tomar viento, y se lo doy por arriba, por abajo, estos tienen armas largas, y creo que tienen una especie de demonio, algo parecido, eso sí, son obras de arte en 2D muy chulas, ahora sí, espérate que este, me estoy despistando, como van toda la cabeza, lo que pasa que bueno, si no te dan incentivos, por ejemplo, el Tekken 3, a mí el Tekken 3 me gustó mucho, pero más que nada por terminar, iba en los finales, porque técnicamente el juego es una flipada para PlayStation 1, ese tipo de juegos con esos incentivos, pues mola, luego el Tekken, cuál fue el siguiente Tekken, que yo probé, creo que fue, creo que fue, ya en equipos, que se sienta eh, macho, espérate, ahí va, toma viento ya, dice, yo lo veo como Street Fighter, bueno, uno contra uno, Street Fighter no invento nada, eh, de todas maneras, eh, en el ojeo, pues se curtió, se curtió en ese género, y luchando, intentando tener, pues un super éxito como, como el de Capcom, pero bueno, yo creo que en realidad sí que lo tuve, en su momento sí que le dio la batalla, y de hecho hay mucha gente que prefiere, más que nada por el estilo de juego, que es diferente, pero bueno, es lo que te digo, no es mi género precisamente favorito, por el tema que te digo, ¿no?, que, aparte de que necesitas muchas horas de práctica, luego a mí tampoco me llama tanto la combinación, ¿no?, porque aquí lo chulo es combinar golpes, y pegas palizones, pero es que hay un momento que lo complican tanto que dices tú, hostia, el Daer Stahl, ¿era carísimo el qué?, ¿jugarlo en la recreativa?, no hombre, no, ¿lo dices NeoGeo?, no, NeoGeo no es, no es un producto doméstico, es un producto elitista y no era doméstico, de hecho, la gente habla de ella como si fuese una consola, y no era una consola, sí, era una recreativa, De hecho los cartuchos eran la recreativa Y lo que te vendían era una versión Digamos Coartada de una recreativa Que se podía conectar a una televisión Pero realmente no tenía diseño De domésticos Era un producto mal hecho Quiero decir para el uso doméstico Lo que era un producto elitista y punto Es como decir Que una recreativa La Model 2 O algún hardware de recreativa Una consola Porque yo recuerdo recreativa Y haber visto como cambiaban las placas Y eran como cartuchos Había algún modelo por ahí No sé que modelo era Que lo que hacía era Era A ver si lo A tomar bien Era un intercambio Como de cartuchos grandes Para que no se le metiese el polvo No sé yo por qué rollo Pero bueno Fíjate ahí Te lo he mostrado Esto en español Que muchas veces Yo me he inventado Lo que decían Así que bueno Pues regalos la primera parte Esta segunda Que cambia el estilo gráfico Desde la primera Un poco Pues más del original Estilo original No me acuerdo No me acuerdo De los artistas Que hacían Los diseños De los juegos De Neo Geo Pero tenía que ser Dos o tres Que serían los mismos Siempre Que los hacían muy chulos Y se notaba Vale Este es el poder Creo que también Hay un botón De protegerse Y es diferente A Street Fighter Uy Es más chulo Alizón Buah Este es difícil Otro elemento Desbloqueado En galería ¿No? Me han dado Otra foto ¿No? Porque es lo que me han dado Mira Otra Ha mandado Dos A esta muchacha Ah pues He desbloqueado Unos cuantos Con estilo Bueno Si con estilo ¿No? De tinta china Este Que utiliza en galas Y esta del archivo Yo creo que Hay por ahí En el multi Bueno Tiene un multiplayer Vale No lo vamos a jugar Me vi Que no Pero tiene un multiplayer Imagínate Pues mira Otra razón Para pillarte Este Y no El emulado Otra razón Chula Si Vale A jugar Que chulo Tenemos aquí Las opciones Aquí No es tan completo Como el otro Vamos a ver En español Lo Mira En español Vale Lo Podemos cambiar La resolución Podemos poner El filtro De los huevos Que a la gente Es que me gusta La skyline Tiene una pantalla Preciosa Que se ve Super guay De lo que Si voy a cambiar El V Sin El V Sin Hombre V Sin Se ha cambiado No se por qué Ha pasado algo Antes del marco Bueno Podemos cambiar Creo que Cosita Bueno Lo que comento Que tiene cosas guays A ver Estilo 1 Estilo 2 No veo El marco Como lo voy a Bueno Lo vamos a dejar En este lado Así que No sea igual Que Por defecto Vamos a darle Al juego A ver Que modalidad Tiene Tiene El juego En equipo El versus A lo mejor Por internet Se podrá No En pantalla Completada Estaba Yo lo que Quiero Es jugar Normal Venga Vamos a jugar Claro El incentivo El incentivo Para ver Como mola Y gráficamente Mola Muchísimas Estos juegos Este va A una velocidad Los King of Fight Estos que van Súper rápido Como son juegos De una saga Muy longeva Yo en estos juegos Al final No se Ni que leche Hago Este juego Se basaba Mucho En la observación Del chulillo De la saga Recreativa Que normalmente El que manejaba El que juega Muy bien A estos títulos No voy a jugar Solamente a uno Pero sabía Un montón O sea Y Y a esa A lo mejor Se tiraba con la máquina Todo el rato Y muchas veces Era un espectáculo Velo jugar Porque se pasaba Todos los personajes Lo hacía Como desafío Pues me lo voy a pasar Con una mano Y aprendía Había gente Que le gustaban Estas clases De títulos Y aprendía Observando Al chori Que era un riesgo Porque te podía Coger el chori Y en vez de Concentrarse en el juego Se podía concentrar En ti Y lo mismo Te apagaba el cigarro En un ojo Pero Que yo también Estos juegos por eso No me atraían mucho Porque digo yo Leche Para ver el juego ese Tengo que estar cerca De La gente Tuza aquella Y yo siempre Que he jugado A esto Yo siempre Que he jugado A esto Me Al final Termino Lo que te digo No tocando Todos los botones Casi sin sentido Pero que Para empezar La cosa Parezca la boca Del metro Eh Que hago nada Yo la palizón Me ha pegado Esas cosas Acabas de pegar Un palizón Creo que puedo Cambiar de personaje Toma Te tengo Con el abanico Toma Ahí ya Deje terracachar Los abanicos En el japonais Toma Ahí está Allá va Ya Que manía No vas que No llevo Para acá Esto es como Eso Como Un golpe De furia Cuando lo juegas Necesita Muchísima Cafeína Y Hacer mucho Golpe seguido Tú empiezas A tocar botones Y hacer giro Sin control Sin disciplina Allá va Allá va Dice Seguramente Habrá Dos o tres Iguales Como que Dos o tres Iguales De golpe Dizas No Yo Esta Yo recuerdo Yo este King of Fighters No hubo Pero este personaje Que salía Que salía Arrow Fighting Creo No Este salía En Arrow Fighting Ya no me acuerdo Si salía Esta En Arrow Fighting O en Samurai Shodow No estoy yo Seguro El samurai Shodow Era con Armas largas También Vamos a Palizón Ya encontré Un golpe Pues Ahora lo repito Continuamente Hasta que me salga Ahí Luego están Los expertos Que son capaces De hacer Varios golpes Especiales Toma Palizón Ahí ya va Ah que si Que lleva Que lleva Un tanguita ¿Te das cuenta Ahora Tengo tanta belleza Como habilidad Pues si es verdad Tiene muchísima belleza Adiós Ahí está Otra panadera Cuidado con las panaderas Hay Con uno más O no Puede ser Que no sea panadera Pueda ser Un panadero Transforma A ver O puede ser Un perro Con forma De panadero ¿Ves lo que te digo? Te pones ahí Y tienes Una eficacia Tocando botones Ahí toma Toma Giro 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 Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Ahora con este botón A ver Que coño hace Toma 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 Como yo sé Un golpe Lo voy a repetir A ver ¿Cuál era? Este Como lanzaba Con los abanicos Toma Abanico Abanico Ahí ya va Toma Cuidado Ahí ya va Estos juegos Son satisfacción Intentaria Da igual Que se haga frustrado Que diga Vaya mierda Que me han matado 20 veces Te dan Te dan Resultado Te dan Energía Porque aquí Una de las cosas guay Es la furia La furia del día Me cago Cabrona Esto Te dan botones Ahí A reventar El mando Cosa que Hoy en día Ni siquiera Ya eso Ni siquiera Es posible Porque Un mando De Playstation 5 O de Xbox De Xbox Series X Valen casi Casi Como una antigua Videoconsola Son 80 90 120 Euros Creo que vale El mando De la Playstation 5 Vale eso O sea Es una locura Dices tú Pero bueno Yo con este mando Me voy a volverloco Entonces Los Josties Antes estaban hechos Para durar Y para Castigarlos Este me va A pegar un palizón Este hombre Este no Este no Este no Este es machista Machista La coño Me te tomas por culo No se lo que he hecho Ni como lo he hecho Estoy tocando Todos los botones Macho Pero si que no me dea Ni vivir Vámonos de aquí Mari Mai Vámonos de aquí Mari Mari Lola Vámonos de aquí Es que no No le doy ni un golpe Te quedas quieto Ocho Ay no Es mi punto débil El cabulo Más serena Bueno pues Este está muy chulo Y gráficamente Yo te comento la cosa Estos juegos no pasan Porque el arte Está muy chulo Y muy bonito Y no solo los Josties Todo estaba hecho Para durar Claro Bueno todo Todo no Todo todo Los pads Eran una mierda Como un camión Tu ardas como el papel Pensé que eras mucho mejor Bueno pues Vamos a continuar Vale Está chulo Me veo mucho Pero el estilo gráfico Se cambió Por el tema Supongo yo De la arquitectura De la máquina Del hardware Que utilizaban Para recreativa Este está muy chulo Porque Aquí podemos ponerlo En español Vale Podemos elegir Entre cuatro personajes Y yo creo que también Tiene incentivos Y creo que también Tiene un marcador Lo del modo misión Supongo yo Que pasa igual Que en el primero Que cuando te pasas Una fase Pues se quedan Y pueden entrenar Cosa que en la recreativa Por supuesto No van a tener Aquí puedes elegir A los personajes Vamos a elegir Marco Que es más mola No hay tantas diferencias En el primero Pero bueno Es más juego Y este gráficamente Pues se mejora un poquito Ambientado No podemos bajar De la pista Esperamos que Eso lo he perdido Ya Ese icono Ese ítem La musiquita Y todo Bueno Están más ambientados Más contemporáneo Estaba en aquel momento La cosa All right All right En el mundo De Oriente Medio Entre golfos Y Y operaciones En aquella zona Que el primero Era más Un rollo Clásico De Nachi De Fachista O comunista Porque también La verdad que Es curioso Pero todo 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 Pega Hostia Al otro lado Esa es una de las cosas Que nunca me Llegó A enganchar Desde el control Del personaje Pero un juego Muy chulo La verdad Otra cosa Que A mi No me enganchase En su momento Pero Era Pues una recreativa Con lo mejor De lo que hubo Esto era Como un sucedano De todo lo que hubo Anteriormente Vaya 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 Y es un espectáculo De píxeles Madre mía Cuanto píxeles Bonico Hay Esto está chulo Porque En esta segunda parte Era el camello Camello Tanque No me puedo Cargar Este tío Te quedas Montar El salto El salto A mi No me gustaba Nada Allá Ya va Morimos Todos Mamones Pero ¿Por qué? Vamos a continuar Un poquillo Vamos a jugar A la tercera parte De a mi Que también La regalan O sea Lo que yo No sé Si cuando Dejan De pertenecer A Amazon Yo creo Que los juegos Te los quedas Que una vez Que los tienen En la biblioteca Ya te los quedas Lo que pasa Que como todavía No he dejado De ser Todavía soy De Amazon Prime No he dejado A mi Vamos a quedar Aquí Que tal Que Tío Vio Aquí Ahí está Ahí está Pues no lo sé Pero yo creo que no Yo creo que Una vez que Ya no eres De Amazon Te los quedas Maldito Moro Asqueroso Que comáis Con cubiertos Hostia 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 Yo puedo salvar No lo puedo salvar No lo puedo salvar No lo puedo salvar No dame cosa Que con práctica De entrenamiento Por supuesto Te lo puedas pasar He elegido Otro personaje A la muchacha No veo yo A muchas muchachas Ahí está Ahí Hostia Que grito Que pega Ahí está Ahí Vamos a tirar Las bombas A ver Que nos maten Ya no te comas Bombas Esto es lo que Yo no entiendo Las ralentizaciones Aquí Hay como Ralentizaciones Y pasaba También En la recreativa A veces Yo no sé Por qué Tiene Estas Ralentizaciones Y ahí Digo Latina Hostia Traen Amstrad Y lo jugué En Spectrum Por ahí Está La partida Que echamos Pero Claro Esto es El Cuálito Universidad De colección A qué Consola Se refiere A ver Esto está Chulo Te trae La versión De consola De Nintendo La de la NES Bueno Pues mira Te trae La versión La conversión Que chulo Sería eso Que te viniese El juego De la recreativa Y luego Todas las conversiones Eso estaría guay Vamos a echar una partidita Pues mira Otro incentivo Para que os pilláis Este juego Este juego Por ejemplo Es de NES Amigráficamente No me atrae Hay algo Que no No sé Si es la música O algo Se oye bien Se oye bien Se oye un poquito Pero son juegos Muy chulos Yo lo estoy diciendo Simplemente Que a mi Particularmente No 2020 Año 2020 Año 2020 Estos son Clasicazos Estos juegos Tienen un diseño De nevalas Bastante currado No digo Este de NES No lo sé yo Digo la recreativa La recreativa Estaba muy estudiada Para que atrapara Al jugador Y en principio Si os dais cuenta Los juegos clásicos De los 80 A principio De los 80 La jugabilidad Al principio Era súper difícil Pero después Que pasaban La primera Cuesta Era como Una especie De desafío Pues venía Una especie De esplanada En la curva De dificultad De repente La dificultad No era tan difícil La segunda Ni la tercera Y luego Ya volvía La cosa Es imposible Y era una forma De atrapar Jugador Pues un poquitín Rastrerilla Eh No lo pillado El de este Era curioso Eso Eh Hostia Hostia Oh Que chulo Está El este Alpha Misión Pues muy chulo Está Y pues mola Porque no te regalan Un juego Te regalan Realmente Cuatro Te regalan Las versiones Aunque De la Atenas Yo creo Que no Ofrecen La versión De NES Y es muy curioso Que ofrezca La versión SNK Ofrezca La versión De NES A lo mejor Tiene las de Lacho Pero Me parece Como mínimo Curioso Bueno Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Hostia El pector Dieciocho Este está Mucho También Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticuatro Juegos Oye Pues no está tan mal Y encima Como venga Con versiones De Con versiones De De consola Pero De la NES Será ¿No? Todo lo que te traes Con versiones de NES Si, si Esto es todo De De la NES Oye Oye Que graciosete Pero se dirán De pago No, no, no Te vienen Te vienen Con De regalo Que va Que va Que va Bueno Pues otro incentivo Para pillar Este por lo menos Pero hay que pillárselo Oh Como mola Este juego Es muy simplón Son juegos simplones Pero Molan Oye Pues muy parecido A recreativa Ahora vamos a poner A recreativa No lo vamos a hacer Con todos Pero Toma 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 Lo voy a dar Con esto En la cabeza Incluso te diría Que esta versión Es mejor Que la recreativa Que la recreativa Es una locura Ahora lo vamos a ver Con eso Venga Ahí está Un poco de flickering Pero está chulo Un pene femenino No, bueno Se ha mal pensado Que no es panadera Atena Si la ves En los laterales Tiene su Feminidad Bien clara Ella va a luchar Pero en bikini El bikini Tiene que estar ahí Nada, nada Todo más patriarcado No sea No sea Fachista De todas maneras Los japoneses Viven en el año 3000 Eso ya lo sabemos Están adelantados A todo Y a todos Y cuando nosotros Estábamos con el pinete Ellos ya estaban Con los travestis En Robotech ¿Te acuerdas de Robotech? Y el travesti cantante Pues Eso es lo que es Oye, pues muy chula Esta versión Es muy parecida a recreativa Ahora vamos a recreativa Y nos vamos a dar cuenta De Y además gráficamente Mola bastante Toma, toma, toma Un anillo ¿Para cuándo el anillo? Crowell ¿Para cuándo el anillo? Hostia Eso te dice tu novia ¿Para cuándo el anillo? Mamón Toma A ver el corazón El sistema de energía Es de Wonderboy Que estaba muy de moda No tenía tiempo Bueno, si tenía tiempo No es que tenés que comer Y te va gastando la energía ¿No? Bueno, pues muy chula La versión de la Y encima Pero me ha salido aquí Es un incentivo Horras completas De SNK ¿Eso que es musiquita? ¿O qué es esto? No sé si esto es el museo ¿Qué es esto? Ah, mira Si te dan hasta los cartelitos De producción de los juegos La Faris Rally Es el primer juego De coches de SNK Es uno de los primeros ejemplos De juegos En los que además Esquivan los coches enemigos Un género muy popular Entre las desarrolladoras De los juegos En 1979 Oh, pues mira Que chulo, eh Mola, mola Tener su información Los jugadores deben Coleccionar los circulitos Que aparecen en la pantalla Mientras esquivan A los otros coches Pues muy chulo, oye Estas cositas son interesantes Es verdad que a lo mejor Las pones una vez en tu vida Y a tu vas viento Pero Mola un montón O sea, esto que es A ver, por ejemplo Sakuse vs Comanta Es un juego de acción y lucha De temática ninja Y se juega igual Que un juego de disparos Y fíjate Era recreativa Era una mesa Esos tiempos no van a volver Los tiempos de De contarte esto En un local Específicamente habilitado Para este tipo De recreativas O de máquinas Mejor dicho Pues no te lo vas a encontrar Es un mundo aparte Que no va a volver Por eso digo Que la gente Que no experimentó Aquella época Que dicen Conocco mal la época De los 80 Que es mi propia época Concentrad vuestra propia época Y disfrutad De todo lo que tenéis Pero que Aquello no Es imposible Porque Es una confabulación Mística Planetaria Que hubo En ese momento No, pues muy chulo Yo esto No lo había visto Muy interesante Vamos a ver TNK3 Que cae el juego de tanca Pero fíjate Que postes Más chulo A empezar Me podré Agenciar Yo esto Me imagina Que chulo A lo mejor La podemos Guardar En una carpetita Mira Atenas El Icarus Barrio De los 86 Muy mola Te puedes creer Que yo Esta máquina No la he visto Conocco solamente Esta segunda parte Que te venga De los 86 Pues sería Prácticamente igual Solo que era Como con Esta Icarus Console Pero es la de NES Es la de NES Oye Que chulo Que te metan La La de NES Lo que pasa Que claro Te meten solamente Una versión No meten la de Amstrad Pero bueno Molaría Ah mira De ordenadores También A ver Esta que la de PC O la de que Esto parece PC Me se ha dado Dice Esta versión Para ordenador La desarrolló SNK A nivel interno En solo otras masas Hostia Pues yo no sabía Que lo habían hecho Por eso Los pueden ofrecer Porque seguramente Esta versión La han hecho Esta que El juego Es que es un juego Musical A ver De que va Esto No pone De que va El juego No pone De que va El juego Psycho Silder Psycho Sondier Este es muy chulo La tiene Consoles Ya lo hemos visto Oye Que chulada Esto Aquí te puedes tirar Un buen rato Echando Unas buenas Partidacas Y disfrutando De bastantes Títulos Y de bastantes Géneros Messi Consoles A ver Que hay por aquí Vamos a probar Otro Y ya está El guerrilla El guerrilla Esta versión Para consola De guerrilla Guard Permite Que control Las partidas Infinitas Después de Marir Por lo que Es mucho más fácil De completar Oye Pues muy chulo Yo creo que Este es el mejor De lo que Ofrecía Contenido Extra Pagas originales De SNK Recreativas De SNK Sacrato Arte conceptual Pues muy completito Muy completito Vienen hasta Con su guía Cuidadito Cuidadito Que contenido Payoto Y su banda sonora Pues muy completo Y encima Está regalado El juego O sea Yo esto Incluso me lo pensaría En comprármelo La curiosidad Por el Iker Y Warriors 3 Dice Occiones Cambia de región A ver Occiones Ay mira Podemos cambiar La dificultad Y todo Consola Bueno Vamos a jugar Al arcade Que yo esto No lo he visto En mi vida A ver No sabía De su existencia Hostia Pero se ha hecho Un Norri Hostia Como mola Esto no Esto no lo he visto Yo en mi vida Hostia Es un Norri Es una especie De mezcla Entre Hostia Que flipada A ver Me puedo meter Por ahí Puedo saltar Puedo hacer algo Solamente puedo meter Puñetazas Esto es el golpe Hacia atrás Y esto es para adelante Pues tiene Pues tiene tres botones Lo que yo no sé Es que diferencia Entre uno y otro Pero bueno Solamente este Para adelante Hostia Como mola esto No Mola muchísimo Tendrá Bombas Esto o algo Toma 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 Hay que solamente Controlar el golpe Hacia delante Y hacia atrás Hostia Este hombre Va a invadir El país Hostia Toma 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 Patada Patada A ver Estos puñetazos Y estos patadas Vale Pues yo no sabía Nada de esto Eh Corre Corre Puedo saltar No puedo saltar Eh Espérate Que me he equivocado El botón Bueno Fíjate Que joyita Acabo de descubrir Esto Es una puñetera Maravilla Como mola Quito Quito Madre mía Pues Tiene su guía Y todo Podría intentar Pasar De donde Este Pero no consigo Armar Ni nada Toma Ahí te la comes O sea Esta guerra Es a base De Hostia Que puñetera Maravilla Pero me darán Una pistolilla O algo No Porque tengo que luchar Aguantazo Que el El país Que prohibió El arma Estamos en Canadá Un cuchillo Bueno Algo Algo Y además Super Por adictivo Esto De engancha Que de gusto Venga Ya Toma Hostia Ah vale Con la patada La quitamos Ya Toma Allá va Hostia Hostia Allá va Patadita Quinto 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 Madre mía Que bonito Corre Corre Se me acaba el tiempo No puedo saltar En hacer más nada Como mola Este juego Un descubrimiento No sabía que estaba Yo pensaba que solamente eran dos títulos Eran veinte Pero yo he mirado bien Como es gratis No le hecha No le hecha bien El ojo O sea Vamos a seguir Vamos a seguir Hasta que tengamos un monstruito Habrá un monstruito El Ikari Como mola El Ikari Tres Quinto Toma 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 Allá va Eh Hostia Ese tiene Pero wey Ese porque tiene pistola Y Hostia Tiene la pistola Yo por fin Lanzamos nosotros Hostia En serio Hostia He perdido la metralleta Hostia Ahora puedo saltar Antes no puedo saltar Vale Ahora Pues ahora La cosa se ha animado No sé Por qué Ahora puedo saltar Y antes No Hostia Monstruito Venga Ya Tú dame la metralleta Cabrón Vamos a continuar Hasta que No, no, no Que coja Que se puede lanzar Hostia Que puedo echar Para atrás Como mola Si le das AL1 Puedes echar Para atrás La partida Y Oye Que gracioso Hostia Ya Vamos a echar Para atrás Ya Vamos a echar Para atrás Ya Ya Ahora Ahora O BFZ Ahora 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 Este juego Es una Puñetina Maravilla Como que yo Esto no lo vi En los salones Que chulada Corre 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 No, no, no Chiqui pata Me ha pegado Asqueroso Claro Ahora salto No, no Si Pego pata Toma Toma Como mola Eh Toma Eso Es que es difícil Esto No he dado Ni una vez Toma Esto se cae Un pene Esto se cae Un pene Que no Y no Lo que te has dicho Antes Hombre Como va a ser Esto Que maravilla Bueno pues Juegazo Vaya Vaya Título Aco Que a mi No me había dado Ni por buscarlo Porque yo Mira que hemos hecho El Amnestad Contra el mundo De Likari Warriors Pero Yo no sabía Que había una tercera parte Bueno pues Un super descubrimiento Para mi Ya mereció la pena Eh Echarle un vistacillo A los juegos De El Amazon Games Toma Toma Allá 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 Toma Ya Vamos Como se viene Que maravilla Estoy super enganchado Toma 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 Lo que pasa Que Quiero que Echarle un vistacillo A otros Títulos Que hay También Muy chulo Bueno pues Mira Venga Va a jugar Para esto Esto no tiene Versión Doméstica Que yo sepa No No Tiene Versión Doméstica Juegazo Este va Un juegazo Un clásicazo De un Bata Marciano Horizontal Disparas Con que dispara Otro juego Que Tiene una curva De dificultad Súper suave Al principio No es muy difícil Es más clásica La curva ¿No disparabas Esto Bombas Al suelo Ahora Por ahora Hostia 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 Esto es otro Clasicazo Lo que pasa Que llegó Esto creo Que llegó Un momento Creo que Es del 91 Por ahí 90 91 Llegó Un momento En que Ni los micro Ordenadores Estaban ya Dando buenos Rendimientos Y las consolas Todavía Aquí Por lo menos En Europa No No habían Arrancado Que yo sepa De esto No hay conversión Ninguna Pero es raro Que nos hiciera Al menos Más tarde Una conversión De esto O sea Otro clásico Y además Yo creo Que tuvo bastante Éxito Digo En los salones Reglativas Me ha llevado Mucha La atención Esto 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 Una bomba Que chulada Madre mía Que maravilla Ahí ya va Ahí ya va Ahí ya va Yo esta máquina Me gustaba mucho Va a jugar A la gente Pero luego Yo jugarla No Porque más adelante Me daba mucho coraje Porque cuando yo No Yo lo que comentaba Yo no echaba mucho A la recreativa Me gustaba más Mirar Era un poquito Agarrar Esto Esto Me lo pasaba Pero luego Empezaba la segunda Y de ahí No pasaba Y digo Que tengo yo Que volver a gastar Mi dinero Para Para ver Para ver Sí Pero esto Un clásico Y un juegazo Bueno pues Merece muchísimo La pena Que si no queréis Los otros Este desde luego Este es el primero Que es un Trianosaurio Una especie de Trianosaurio Para cruzado ¿Vos acordáis de Hostia A tomar viento A tomar viento No tengo bombas Este juego no había bombas Pero leche No puedo romper un huevo Bueno pues Yo pensaba Digo Yo trae un par de juegos Que leche Esto Esto tiene Hora y hora De diversión Bueno pues Lo tenéis gratuito Gatuito Y con un montón De incentivos Muy chulo Ve salir Sí Vamos a salir Y aparte Hemos jugado La primera Segunda Y la tercera Que es la que regalan Fijaos que tenéis El incentivo De la galería Vale Aquí podemos Desbloquear Imágenes Vale Aquí vuelve La temática Nachi Aunque yo creo Que la mezclaban Con algo extraterrestre O algo parecido Creo Creo que la inter De No extraterrestre Y aquí los personajes También hay Lo mismo de antes ¿No? El modo misión Y el modo arcade Vamos a jugar El modo arcade Ahí hay un jugador Aquí cambia ya Un poquito La estética Vale La otra era Más graciosilla Para mí Pero bueno Vamos a jugar Con esta misma Yo creo Que las Aquí Aquí Se eleva Un poquito Más El arte Gráfico Vale Yo creo Que aquí Metían La temática De monstruitos Y gráficamente Pues la cosa Se pone Muy 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 Doblera Está bastante Graciosillo Siguen siendo Spray Sigue siendo El mismo Motado Creo yo Pero muy mejor Tiene más resolución ¿No? Que Que Los otros juegos Esta es jugable En este juego ¿No? Esta que no trae las armas Me parece que es jugable No puedo entrar Por aquí abajo Para coger el tanque Que Que Chulo ¿No? Bueno Pues esta Tercera parte También va a tener Gratis Con El rollo De los incentivos Como mola Está muy Chulo Un tesoro Como tesoro No han quitado El Este El Tesoro Ese Que Hace Mentira ¿O Que O Que 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 Y Están Los Prisioneros Debajo El Agua Y Se Ponen Firmas Debajo El Agua No Esto Tiene Muchísima Más Resolución Que O Mucha Lo que pasa es que bueno sigue siendo un juego muy arcade y antes lo normal era que un videojuego fuera arcade Sobre todo si es de recreativa y hoy en día pues lo arcade pasa que ha quedado en un rinconcito en ciertos géneros O Guaman Ok 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 Bueno, wow, ¿me han matado? Bueno, pues sí, sí. ¡Los naches, los naches! aparte de tener ciertos incentivos si funcionaba con mando esto no vale el juego si yo no recuerdo haberlo visto creo que sí que alguna vez creo que lo vi de riojo pero nunca me dio por echarle un vistacillo y es un matamarcenos vertical donde con contra otro personaje y es a ver quién gana o sea es un juguete son que está enfocado en una especie de pulle acción aunque no un pulle acción te recuerda un poco más a los puyopullo a los tetris competitivos o al column que tenía un modo competitivo solo que aquí lo que tenemos que hacer aguantar más que el otro y si en esos pulle acción cada vez que completamos líneas al contrario se le se le caían pues objetos obstáculos pues a nosotros pues aquí pues igual no contra más enemigos está carga en tu zona se los manda al contrario y está gracioso y te puede descargar el disparo el primer combate y está muy chulo es muy original y y creo que merece bastante la pena echarle un rato de jo porque son títulos muy atractivos y muy bueno pero este en sí este junto al 40 aniversario yo creo que no son los más interesantes los atractivos tampoco están mal tampoco se puede decir que los clásicos uno contra uno estén mal de hecho lo pusieron todos más o menos a la vez esto acaba ya mismo eso sea que no le guste la temática de los bonitos de los juegos bonitos no sé cuántos no sé cuántos son no sé cuántos dos rondas son al ganado ya ya le ha ganado este personaje con la estética bonita no la estética hay como se dice a guay con la estética de agua bueno me acabo de quedar flipado de los 20 juegos con tanto incentivo eso está muy chulo yo creo que ese sea el camino para compartir viejos juegos yo no sabía que tenían tantísimo incentivo ese recopilé todo yo pensaba que eran dos no me dio por bajar digo yo seguro que es como el del epic allá va allá va quieto quieto son armejas voladoras porque siempre quise estar tú con agua a la meja voladora bueno y el tema de la temática de la escoba muy chulo no puede decir que no yo este no lo vi mucho en su momento y no lo emularía de forma intencionada porque no no sabía ni de su existencia sé que lo he visto tengo memoria de haber visto esto en alguna algún salón recreativo pero son títulos que pasaban a veces muy rápido para los salones recreativos en la época por el tema de lo que he comentado no lo las recreativas de snk tenía como cartuchito intercambiables por lo menos yo sé que había un modelo que era simplemente comprar la placa y luego le podías poner el juego era también una especie de placa no embutía y simplemente tenías que abrir la parte de atrás sacaba una y metía a otro así de simple y muchas veces pues intercambiaban entre los salones recreativos los juegos y este tipo de títulos pues pasaban a veces estaban un par de masas en un sitio después en otro y está muy bien pero bueno aquí te lo regalan y lo que comento está muy chulo y es muy original yo no recuerdo este título ver algo parecido con el género del matamarciano vale bueno a no me carga desde donde he jugado yo bueno a ver si resolvemos un puzzle todo como muy interactivo y se le ha quitado la sincronización no bueno parece que falla un poco la sincronización pero bueno está bien está guay simplemente avanzar por este mundo le damos aquí con el botón izquierdo interactuamos con las cosas tenemos que poner eso seguramente aquí no esto así y bueno esto es un tipo de juego de estos otros géneros no es satisfacción y instantánea de luego ya no hemos quedado con otro puzzle o con otra solución a un puzzle un panel está hecho con un motor gráfico y tal y bueno pues bueno una satisfacción instantánea precisamente otro tipo de género más relajadito más bolón y como vemos pues mira hay variedad ya que el mundo más bonito más precioso podemos correr lo que no podemos saltar podemos hacer fotos a ver si por aquí algún sitio donde podamos utiliza ese panel yo no he visto que se abra nada no tendré que colocarlo aquí será que arriba a ver como vale así era ya hemos pasado por el mundo que es una especie de tutorial vale y bueno este juego a mí que no si no me da un incentivo de por qué tengo que resolver por qué tengo que hacer todo el rato o sea si no hay un personaje una pequeña historia aunque sea o algo parecido pues bueno me parecen entretenidos pero como haces crucigramas no que está muy bien te te otorga una agilidad mental importante pero pero bueno a mí como videojuego bueno no no tampoco me atrae mucho no me pasa como con los videojuegos de lucha pues portal 2 por ejemplo es un juegazo pero o sea hay una pequeña excusa una historia y molaría por cierto ese lo tengo pendiente de pasarme entero que lo pille faraway 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 2 jungle escape y con la tirilla los muertos son más pesados que los corazones rotos que tampoco le da una oportunidad que lo mismo el juego salgo disparado por un paquete de cigarrillos y me voy pues así soy me estoy haciendo viejo es un gallo me llamo sony sony 20 años como detective y vieja gloria de la división pedradora peda pedadora pedadora de detectives miembro de los míticos que eres detectives ahora me cuesta hasta comprar un paquete de pitis tal vez debería alejarme un poco del mundo si por qué no el lugar más pintoresco de toda natura este gatillo decidió perder los colores o sea yo también me estoy volviendo gris poco a poco no 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 está chulo veis que se han esforzado bonita es la gata existencia la gata la gata la gata la gata la gata bueno si no encuentras la permisa la verdad que la intro está chula ¿eh? vale vale luego lo que es el juego gráficamente el color no está mal no me atrae no me atrae el todo no sé a quién voy a llamar me hablas con la mujer esa que era un pollo, una gata un ciervo habla permítame que me presente me llamo Débora señora Débora Ibañ creo que os he equivocado señorita en serio, se lo ruego sácame de mi error señor Fatherland no soy detective privado le recomiendo a Philip es decir, el señor Phil Marlowe en mi lugar, es un buen tipo créame señor Fatherland, no he acudido a usted por casualidad es muy raro lo de las cabezas animales es mi trabajo, pero dígame ya que se ha autoinvitado le apetecería una copa no, no bebo normalmente yo necesito un trago sería de corta por mi parte de ver solo así que, ¿qué tal un jara? pero que sea un bourbon por favor vale, vamos a saltar a cinemática y bueno, pues ya tenemos ahí el de este que bueno, es interesante pero que a mí este por ejemplo no me llama la atención será por el estilo quizá o algo pero bueno, que puede ser que si le doy una oportunidad pues la historia al final me atrape pero pues bueno, este está chulo si os gusta la ventura gráfica este es un vistacillo vale, este es el español tiene un DLC va, pues yo no sabía empieza una partida vale vamos a jugar una partida del principio ahora vamos a jugar una partida de estanda más tiene una estética pues también muy chula y muy atractiva o no por la moza que está aquí sino porque está todo bastante chulo eso sí desde una perspectiva rusa fijaos que que gráficamente el juego no está mal de los creadores de Matrix no se sabe nada hace mucho 22 premios de los cuales no ganó ninguno la búsqueda de esta fuente tomó la mitad del tiempo de desarrollo directo absolutamente innecesario el equipo de Red Rinse Softwork se opone totalmente al hábito de fumar lo que provoca encabezados molestos en los periódicos y otras enfermedades por ese motivo sugerimos que reemplace este peligroso cigarrillo de la garra del robot por algo más útil podemos censurarlo o no censurarlo no lo vamos a censurar otra vez aquí tuviste tiempo de pensar en tu comportamiento durante el interrogatorio recuérdaselo R2-D3 pon cara de malo y escúpele a la cara a ese pedazo de chatarra nos cuentas todo desde el principio o violencia nos cuentas que vuela al funeral pero el crucero está ya radical no sé lo que eso está como mal traducido venga vamos a decírselo y ya empezamos el intro año 2073 en algún sitio de la afuera del universo crucero interstellar anónimo interstellar anónimo un negocio podría estar aquí un pollo a que el pollo es la mascota del padre ataque de brócoli del universo verde la verdad oye pues es el 577 en España capítulo 1 perdido en el espacio tenemos un comienzo muy molón me mientas logo era imposible no se veía el transbordador desde el espacio di la verdad no mentir y le vengan a hacer vamos un pollo bueno bueno tenemos la dirección del wasp los números sirven para objetos mano izquierda mano derecha el botón derecho mano izquierda el botón izquierdo la linterna en la rueda la música esa la aceleración con el shift etcétera el de abajo y alt estabilización inventario al tapo logro no se que vale pues no se que todo el no se vea vale vale aquí tenemos esto pero un juego de pulio un juego de pulio bien si nos podemos mover por aquí y aquí al tap para estabilizar ahí vale coge la coma de abascar muy bien a ver que hay por aquí espérate a ver si puedo coño mete la gallina ahí pero se le sale se le sale espérate que está la mal chicle pobrecilla pobrecilla gallina se le sale encuentra comunicador o depríbete ya vamos andando podemos saltar si podemos saltar y el tap no sirve para nada aquí ahora esto que es si precisamente está lo cierto es un libro tiene páginas letras y números en las páginas también algunas esquinas arrugadas y rastros de dedos grasientos huele luce y sabe al libro agarrador cuando descubra el plano nuevo de un objeto este se agregará automáticamente a la memoria del procesador que tiene bueno madre mía este juego tiene más chorradica la examina soyuz bretki un paquete de cigarrillos más populares de toda la galaxia con un sabor más potente más que potente podrás encender fogatas con gallos quitar manchas de sangre de las camisas pintar cerca y alimentar patitos fumar es perjudicial para tu salud girar a ver a girarlo que chulo que necesito lo que digo gráficamente el juego no está mal tomar vamos a se enciende la linterna no tengo linterna necesito un scanner descansado me ha descansado cinta aisladora gruesa esto que es la porquería más barata que beben las perras espaciales nadie sabe con qué basura hacen esto pero a esta cerveza se la conoce por su agradable eligieron sabor a alquitraz y el aroma a excremento de porco una edición rara de física enveractuamos dicen que quien lea los 50 libros se convertirá en la persona que leyó todos estos libros el humor es graciosete recuerda mucho a las aventuras gráficas de lucas fel de lucas games perdón una de las últimas fotos del abuelo que no se separó de la gallina hasta su muerte siempre le gustó como salió aquí se me hizo imposible no poner esta foto en el portarretrato y todo esto me lo estoy guardando cacar como es cacaructo pone bebe una sonada una soñada oscura costosa se filtra oscura sin sabor y sin alcohol algo que el abuelo escogió solo por su etiqueta aunque siempre lo negaba y arrojaba el rostro cuando se llenaba la garganta con esta porquería hay más masura por aquí no 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 alcohol que va bien mata la bacteria calienta el cuerpo o calienta la bacteria y mata el cuerpo no recuerdo bien colilla de cigarrillos fumar es perjudicial para la salud y fumar en el espacio es peor todavía pero las nimiedad como una explosión de oxígeno no detienen a la gente decidida el abuelo fumó toda su vida pero solo cuando llevaba puesto su traje espacial al que había equipado con un filtro específico y un sistema de suministro de aire bueno pues tengo que buscar el comunicado que será este vale pero antes saca el cigarrillo casi sin terminar puede utilizarlo para practicar o meterlo en la ventilación para suicidarte voy a poder para no examinar tarjeta feliz cumpleaños abuelo mi concepto durante mi infancia no dista mucho de lo que sé sobre ella hoy en día dibujé esta obra de arte cuando tenía 6 o 7 años y aún estoy orgulloso de ella mi abuelo no recuerdo cuando dibujé esto exactamente pero sí que los colegas del abuelo se mataron de la risa y lo llamaron alcolering no tengo ni idea de por qué lo habrá colgado sobre su cama el abuelo no podía vivir sin el espacio pero también adoraba su hogar como cualquier astronauta es que está chulo el juego el juego en principio a mí me atrapa a mí me atrae procesador toque ahora no quiero utilizar hay que buscar el comunicado para seguir un poquito la historia procesador el garaje del abuelo está lleno de planos como actos con un poco de voluntad indeterminado el phillips incluso un hamster podría construir un pequeño helicóptero gracias a ello a la muchaca a buscar el es un encabezado exagerado pero la probabilidad de que el crucero haya chocado debido a un ataque terrorista no no tiene problemas a la saca va a cogerlo todo la gallina de través todos los álbumes de fotografía que hay en esta casa están llenos de retratos de la gallina una con un fondo oscuro otra con un fondo plano maestro bajo la lluvia una fotografía de ella sentada heroicamente en una silla esta herencia familiar me pertenece ni siquiera puedo deshacerme de ella regalándosela a alguien una foto fotografiada por los mejores amigos del abuelo es de la época en la que la loca pandilla que formaron se embarcó en lo que ellos bautizaron como odisea espacial que duró casi un año y medio de los de los cual sus nombres terminaron en la lista negra de la mayoría de los bares de los planetas habitados eran tipos increíbles pero todos han muerto ya a ver está el comunicador colocar traje espacial no no vamos a buscar el comunicador a ver aquí podemos entrar el sistema de eliminación de desastos está dañado y funciona de forma invertida el retente funciona cualquier objeto vale pues mejor no lo tocamos vale a ver el comunicador está el comunicador insertar cinta de vídeo grabadora de cinta de vídeo vale si no hay solo el comunicador guía de supervivencia una grandiosa guía de supervivencia grabada por una de las amigas del abuelo incluso incluye escena de una película no creo que los consejos sean útiles pero honestamente la situación que se muestra es un tanto similar a la mía incluso está la gallina nos la cogemos la vamos espérate vamos a equipar minta ahí ahí la vamos a meter aquí está insuficiente aquí está la que tengo que hacer guía de supervivencia mear o no mear esta es la primera misión espacio tan peligroso tan impredecible como tu vejiga el espacio podría encontrarte a la deriva sin tu equipamiento más valioso esto está más consejo 2 confía en tu fuerza interior si desperdiga recursos de forma bueno se me ha puesto una pregunta consejo 3 ponerlo alrededor en busca de anuda o objetos parecidos de equipamiento el juego el juego pinta muy bien esto toma consejo recoge objetos valiosos del espacio pero ten mucho cuidado El juego tiene una historieta, tiene que resolver las burlas, lo han enlazado, este me parece a mí que es lo de jugar entero. Con la suerte y la diligencia de vida podrá reparar el equipamiento más valioso. No tiene pinta de asamularlo. Bueno, pues venga, lo vamos a dejar aquí, yo creo que este es el juego gratuito de Amazon Game, más interesante de todo. Porque tiene mejor pinta y bueno, aparte del que hemos visto del 40 aniversario de SNK, pues la verdad que es un pedazo de pack de juegos clásicos con un montón de incentivos. Espérate, la cinta hay que quitarlo, si no se reproduce constantemente. Vamos a quitarlo. Yo creo que se puede quitar este, ¿vale? Dice examinar. Vamos a examinar. Tipo de calendario con chicas, señorita de septiembre. El abuelo amaba y coleccionaba estas cosas. Recuerden que cuando era niño, a la señorita de diciembre de la colección de mi abuelo le pintaron un bigote y a mi tercero le dejaron una hermosa marca hecha con el cinturón de mi abuelo luego del incidente. Bueno, pues, muy graciosito, ¿no? Mucho, ¿no? Ah, el que detrás hay otro, no, es el mismo. ¡Hala! ¡Hala, saca! Vale, bueno, pues este, yo creo que el más recomendable a todos. Vamos, podemos salir ya al espacio. Ah, qué chulada, ¿eh? Qué chulada. No sabía yo que podemos salir desde el principio, creí que tenemos que hacer algo. Le ponen música como The Carl Saga. Este tiene muy buena pinta y la vamos a dar un buen tiento, ¿vale? No sé en qué día de la semana. Cuando terminemos, alguno de los que tenemos ya empezado, pero este, la música mola mucho en la de Cosmos, ¿no? No creo yo que sea en la de Cosmos, alguna parecía. Cómo mola, cómo mola. La historia y la temática y el sentido de lo más de género. Ah, mira, ahí tenemos. Respira. Me quedo 30 segundos. No sé cómo volver, a ver si puedo volver allí. 24 segundos. Llegaramos antes de que nos muramos. 18 segundos. Vamos, voy a llegar, no os preocupéis por mí. 10 puntos de morir. 10 puntos de morir. 8. Lo conseguí, lo conseguí. Vale, pues grabamos aquí y este sí que lo vamos a jugar entero porque este sí apetece siendo del mismo género que el que hemos visto antes del Farway 2, ¿vale? Pero la diferencia es brutal entre esto y el otro título. Esto, pues, se nota, ¿no? Se nota las ganas de gustar lo bien hecho que está. Mira, un gatito, un gatito, un gatito, un gatito. Vale, pues lo vamos a dejar aquí y lo vamos a disfrutar bien. Espero que os haya interesado, ¿no?, los juegos gratuitos de Amazon de esta semana. Y es que hay que aprovechar estas cosas, pillarlas, porque esta época es magnífica. O sea, que te regalan juegos por todos lados, podéis disfrutar de las diferentes épocas. Y yo creo que esto es parte de eso, de ese puntillo, ¿vale? Vale, pues lo vamos a dejar hoy más tempranillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!